Nos encontramos en el Parque Ciudad Montes, ubicado en la localidad de Puente Aranda, en el barrio del mismo nombre. Este parque público es muy visitado los fines de semana por familias enteras que se disponen a pasar su tiempo libre en este recinto lúdico. Buenas tardes, me gustaría saber por qué, con qué frecuencia visitan ustedes este parque. Cada ocho días. Cada ocho días, sí, cada ocho días. ¿Por qué eligen este parque frente a los demás? Porque aquí se reúne nuestro grupo Scout, el grupo 33 Santonariño. Vale, muchísimas gracias. El Parque Ciudad Montes cuenta con senderos peatonales, parques infantiles, canchas múltiples de tenis, voleibol, baloncesto y fútbol, estadios de softball, fútbol, atletismo y patinódromo. ¿Qué actividades realizan cuando viene nadie? Pues mami, es primera vez que venimos. Vinimos porque nos lo mencionaron, que era muy bueno para los niños. Por el parque de arena, ¿cómo es que es? El arenero para los niños, para el bebé. Y me han nombrado mucho que es buen parque, es muy bonito. También se encuentra la Casa Museo de Antonio Nariño, que es uno de sus muchos atractivos. Y es además, se ve de diversas actividades zonales, como juegos intercolegiados, distritales y comunales. ¡Gracias! ¡Gracias!